El ministro del Interior, José Díaz, dijo que la censura que va a impulsar en su contra el Partido Nacional en los próximos días es una operación política demagógica que busca erosionar al Ministerio del Interior. Se trata de hacer un discurso demagógico sobre el tema de la seguridad que en todos los países las derechas lo utilizan como eje de su discurso populista. Hay una situación de inseguridad generalizada que por lo pronto reconocen inclusive los propios actores del gobierno. Es claro que la sensación que tenemos toda inseguridad es absolutamente enorme. Hay que pensar sobre los últimos tres meses a ver si no le pasó algo a alguien cercano y todo el mundo encuentra más de uno. La ministra del Interior, Daisy Tourné, dijo que la oposición pretende sacar réditos políticos de los problemas de inseguridad pública. Daisy Tourné acusó a la oposición política de querer asustar a la población con fines electorales. Se va a pretender aumentar la agenda del miedo. Manija, 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 encierre ese. No salga a la calle que lo van a matar. ¿Y todo es culpa de quién? De los de izquierda que no saben gobernar la seguridad. La calle decía que la gente lo paraba en 8 de octubre. Yo me asusté porque dije, ¡ay, para robarlo! ¡No! La ministra del Interior tiene la costumbre de hablar con malas palabras y hacer chistes tontos. Bueno, ¿y dónde está la pelota? ¡Ahora con la izquierda! Y hacer chistes tontos. Yo me asusté porque dije, ¡ay, para robarlo! ¡No! Era para pedirle que nos sacara, por favor, porque en este país no se puede vivir gobernado por la izquierda. Pedro Bordaberri pidió la renuncia de la ministra del Interior. Hace pocos días ha reconocido públicamente que en su partido y ella misma la gente no está capacitada para manejar la seguridad. ¿Y todo es culpa de quién? De los de izquierda que no saben gobernar la seguridad. Si la ministra dice eso, debiera dar un paso al costado. Y hemos entendido conveniente pasar revista al fracaso de la política del ministro Díaz. ¿Qué opina de la censura que está proponiendo el Partido Nacional al ministro Díaz por el tema de la inseguridad? La verdad que yo creo que el ministro Díaz es bastante grande para saber si se tiene que ir o dónde se tiene que ir. Renunció el ministro del Interior, José Díaz. Me voy sin el menor. En corta posición siempre hay que respetarla. Serán los ciudadanos los que evalúen las razones de uno y otro lado. Los nuevos integrantes de esa cartera serán la ministra titular, la actual diputada socialista Daisy Tourné. Todo hace prever además que se vendrán cambios en la estructura policial del Ministerio del Interior, sobre todo en algunas jefaturas del interior del país. La designada ministra del Interior, Daisy Tourné, descartó el relevo de la jefa de policía de Maldonado, duramente cuestionada por la oposición. A tres meses de haber asumido el cargo, la ministra del Interior, Daisy Tourné, determinó realizar cambios en las jefaturas de policía de Maldonado, Tacuaremboy 33. También comunicó que la jefa de policía de Maldonado será reemplazada en su cargo. Necesitamos más policías. Necesitamos un plan de seguridad nacional. Porque con miedo no hay libertad. Y se va a pretender aumentar la agenda del miedo. Con miedo no hay libertad. La ministra le echa la culpa a la oposición, a ustedes, que son medios de expresión. Yo no critico a los medios, hacen su trabajo, hacen su papel. La ministra ayer estaba como un poco molesta, ¿no? Y cuando vio mucha presencia de periodistas y de reporteros gráficos, en algún momento incluso dijo, bueno, qué insoportables, ¿no? Como que la seguíamos a todos lados. La ministra Tourné explicó por qué aún no fueron trasladados presos del CONCAR al interior, como lo informaron algunos diarios. Y advirtió que llegará el día en que la gente no le crea más a la prensa. Yo ya lo dije ayer, lo repito, hoy les va a pasar como el pastor mentiroso, ¿eh? Va a llegar un día y no les va a creer nadie. Yo no critico a los medios, hacen su trabajo. Hacen su papel. El ministro de Defensa dijo que la sensación de inseguridad es potenciada deliberadamente por algunos medios de comunicación. Buenas noches, terminamos la semana hábil con malas noticias en el panorama policial, en medio de cuestionamientos a la seguridad pública. La ministra del Interior, Daisy Tourné, admitió hoy un aumento de los delitos violentos. Casi a la misma hora que Tourné reconocía un crecimiento del número de rapiñas, un comerciante fue asesinado a tiros por asaltantes en su pequeño negocio próximo a Camino Carrasco y Alejandro Gallinal. Hay una actitud deliberada de potenciar la sensación de inseguridad. Porque creo que se está instrumentando, por lo menos, un posicionamiento público que creo que no sé si suma a la política que desde sectores políticos se está llevando adelante. Veremos las declaraciones de ayer, por ejemplo, para analizar. El tema no aflige a los frentamplistas o a los colorados, aflige a todos los uruguayos. Entonces, me parece que la actitud de la ministra ha sido exactamente la contraria a la que debió haber mantenido. Hubieron algunos que tuvieron responsabilidades en el Ministerio del Interior que también hicieron declaraciones. ¿El ministro López, por ejemplo? Sí, Lleró fue claramente uno. Fue un ministro del Interior y que hizo declaraciones al respecto. El tema de la inseguridad, ¿no? Siempre se plantea, se está planteando mucho en estos momentos, pero es un tema que de la década del 90 para acá ha sido recurrente en todos los ministerios del Interior. Y lo cierto es que ninguno pudo solucionar el aumento constante de la delincuencia. La seguridad, la seguridad es un desastre. No empezó la delincuencia el 1 de marzo del 2005, reitero, pero no ha habido guiñadas sucesivas y errores. No me voy a preocupar por lo que diga la oposición, me preocupa lo que diga la gente. A las 6 menos cuarto de la mañana me intentaron entrar. Y ya es la décima quinta vez. Esta vez hice la denuncia porque es impresionante. Cada vez estamos peor. Como están filmados los delincuentes, queremos saber si la ministra nos autoriza a sacar públicamente las fotos de los delincuentes, aunque sean menores, porque pobre gente, como son menores los vamos a ayudar a reinsertar en la sociedad. A ver si los podemos localizar a estos muchachos con una recompensa para mandarlos a estudiar, a ver si los podemos resientar con nosotros, porque estamos podridos, no podemos más. Los contribuyentes del Estado se están muriendo por culpa de unos malandros. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esto? ¿Hasta cuándo? Ya hace 6 años atrás, una misma fecha, me entraron en otra casa y me la vaciaron. Hasta el día de hoy estoy esperando una respuesta. No podés salir porque tenés miedo de salir. La verdad que creo que a la ministra se le ha ido la mano, pero así. Hay que matarlos. No sirven. Están castigando al resto de la sociedad porque la están pudriendo. Es una sensación térmica, según la ministra, que yo la mandaría que saliera a la calle sin custodia. Entonces, que después venga y me diga si es una sensación térmica. No es justo. La sensación térmica, que un carajo la sensación térmica. La ministra, ¿qué hace? Arrascarse las pelotas. La gente tiene que estar muy alerta para saber en qué medida un titular o una manifestación pública de un político está diciendo cosas de su barrio que no corresponden a la realidad. No tomar las excepciones como regla, porque ahí caemos en esas campañas y caemos en esa sensación térmica de inseguridad que no necesariamente corresponde y que casi nunca corresponde con el grado de seguridad que hay. La sensación térmica, que un carajo la sensación térmica. La ministra, ¿qué hace? Arrascarse las pelotas. No me voy a preocupar por lo que diga la oposición. Me preocupa lo que diga la gente. Todos los días dale turné que tú lo me es ancho. Pumba, pumba, pumba. ¡Aguanto!